Guayas tiene nuevo gobernador y el régimen Costa-Galápagos, nuevo cronograma de clases. Soy Lourdes y te cuento las noticias en este Shot Expreso. Luego de que Alberto Molina, quien se convirtió en gobernador del Guayas durante el 2023, presentara su renuncia al cargo, Vicente Aguad Sebasco, quien hasta hace pocos días fue viceministro de Seguridad, asumió el cargo como el nuevo gobernador del Guayas. Por otra parte, seguro ya escuchaste que las clases en el régimen Costa-Galápagos se pospusieron. Pero ¿cuándo empiezan ahora? El 6 de mayo para el bachillerato y educación inicial, el 7 de mayo para los alumnos de octavo, noveno, décimo y preparatoria y el 8 de mayo para quinto, sexto, séxtimo grado y elemental. El FMI llega a un acuerdo a nivel de staff para un programa de 4.000 millones de dólares. El programa buscará dar financiamiento por 4.000 millones de dólares, lo que representará el 430% de la cuota que mantiene el país en el FMI. Este acuerdo, que está sujeto a la aprobación de la Administración y del directorio de Ejecutivo del FMI, brindará apoyo a las políticas económicas de Ecuador durante los próximos cuatro años. Y en deportes, Antonio Álvarez y Matío Oyola son los dos aspirantes a la presidencia de Barcelona quienes buscarán acaparar la mayor cantidad de votos cuando se realice la Asamblea de Elecciones el miércoles 8 de mayo en el Estadio Monumental. ¿Quieres conocer sus planes de trabajo y más detalles de estas noticias? Visita Expreso.es.